Nos vamos a la provincia de Monteplata, específicamente a Llamasá, donde agricultores denuncian que los quieren despojar de unos terrenos. Elín de la Cruz ha estado con el grupo y ahora nos actualiza. Agricultores de Llamasá alegan que los quieren sacar de la parcela 245, titulada a nombre de Julián Trujillo. La referida parcela es ocupada por los agricultores desde hace varias décadas, luego que los bienes de la familia Trujillo pasaran a ser propiedad del Estado Dominicano. Don Agustín Peralta y algunos invasores más, diciendo que esta propiedad es de ellos cortando al hambre, matándonos los cerdos, llevándoselos, cortando los frutos como los plátanos, se llevan el cacao. Agustín Peralta está en eso, Paulino está en eso y hay dos supuestamente, dos supuestos más no identificados. Entonces nosotros estamos haciendo llamados a las autoridades. Si en dado caso alguien cree que es de él, que represente su documento, para nosotros salir de eso, porque si nosotros todo el tiempo nos vamos a estar en eso. Asimismo alegan que varios agricultores han sido apresados de manera injusta, ya que unos poderosos se presentan como herederos de los ruillos, debido a que se quieren adueñar de los referidos terrenos. Desde la provincia de Monteplata, el IN de la Cruz, CDN. Desde la provincia de Monteplata, el IN de la Cruz, CDN.